Nuestro siguiente interlocutor es Cristóbal García. Cristóbal García, lo habréis visto en los panfletos, es miembro de Nación Andaluza. Nación Andaluza es una organización que trabaja por la liberación social y nacional de Andalucía. Cristóbal es de Almería y está aquí porque quiere dar su apoyo al proceso catalán y porque quiere verlo, quiere vivirlo, quiere vivirlo in situ, quiere estar aquí con nosotros. No le gusta lo que le puedan contar de lo que pasa aquí, lo prefiere ver él. También le quiero hacer una pregunta, estoy preguntón. Entonces, Cristóbal, ¿hoy Cataluña, mañana Andalucía? Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una vez más, bueno, estuve ayer en Salou, hace dos semanas en Tarragona, en el barrio de Bonavista. Y bueno, agradecer una vez más a la CUP por estar aquí, por invitarnos, por poder estar aquí y dar nuestra visión desde Andalucía de lo que está pasando en Cataluña. Y bueno, como justo el anterior compañero que ha intervenido, me ha gustado mucho su intervención y además ha planteado cosas que yo quería plantear también. Sobre que nos pasa en Andalucía cuando la izquierda de la independentista andaluza, muy minoritaria, le queda mucho camino por recorrer. Pero cuando defendemos hoy en Andalucía, en la calle, haciendo concentraciones, manifestaciones, actos en nuestros centros sociales, defendiendo el referéndum de Cataluña, mucha gente nos pregunta, bueno, por qué apoyáis a los catalanes, por qué apoyáis el referéndum, si sois andaluces, si estamos dentro de España. Y como él lo ha planteado, yo quería hoy tratar brevemente de explicar por qué un andaluz o una andaluza defiende y debe defender si se considera ya no revolucionaria, ya no comunista, anarquista, sino demócrata. Porque la cosa va de democracia. Entonces, sobre lo que está pasando actualmente en Cataluña, desde que se convocó el referéndum, que el Estado español, bueno, se apresuró en declararlo ilegal, en decir que no se iba a celebrar, que estaban incumpliendo la ley, desobedeciendo la ley, lo que está pasando ya más reciente, intervención de la policía en imprentas, en periódicos, en, bueno, imprentas, en periódicos, deteniendo a políticos, deteniendo a gente por pegar carteles, en esa España que dicen democrática, donde hay libertad de expresión, bien, deteniendo a gente por pegar carteles. Es sintomático que la gente que defiende la libertad, la democracia, esté mandando a la policía, llegada desde todo el Estado, por desgracia también desde Andalucía, para que repriman a un pueblo que simple, simple y llanamente, quiere el 1 de octubre votar en un referéndum si siguen su propio camino o si siguen dentro de España. Algo tan sencillo, tan básico, tan fundamental como eso, lo reprimen, mandan a su policía, como si de la edad media se tratara. Bueno, pues eso, por eso entienden libertad, por eso entienden democracia y por eso entienden justicia. Ante eso, yo creo que la respuesta del pueblo catalán está siendo la mejor respuesta, la que no esperaban, quizá esperaban violencia, quizá esperaban que quienes han tomado la decisión de seguir adelante, antes de votar en un referéndum, se echaran hacia atrás y lo desconvocaran, yo creo que la respuesta es la mejor, el estar en la calle, el desobedecer a leyes injustas, a unas leyes impuestas, que no ha votado ningún catalán ni ninguna catalana, sino que vienen de hace mucho, y que si ahora el pueblo de Cataluña no reconoce esas leyes, no reconoce a la justicia española, no reconoce al Estado español, está en todo su derecho como pueblo, ejercer esa libertad, reconocerse como sujeto político y decidir su futuro en una urna. Ya no estamos hablando de una revolución armada, de salir a la calle, de enfrentar a un ejército, no, estamos hablando de una convocatoria, de un referéndum donde la gente, todo el pueblo catalán, voten sí o voten no, quieren votar. Algo tan sencillo como eso, están invirtiendo muchísimo dinero, mandando a policías, gastando recursos de un Estado en quiebra, en cruceros, pagando unas dietas a esas fuerzas de represión, que es vergonzoso. Hoy justo leía que en un periódico almeriense a la cantidad de policías que desde Almería habían enviado aquí a Cataluña. Y también veía como en un colegio de Sevilla, ha aparecido en varios medios, como en un colegio de Sevilla, parecía algo espontáneo pero no lo fue, había una concentración en apoyo a la Guardia Civil, por la laboriosa actuación que están teniendo en Cataluña, deteniendo a gente y entrando en imprenta y en periódico. Bueno, pues decir que de esa Andalucía yo no me siento orgulloso, de esa realidad en Andalucía yo no me siento orgulloso, no me reconozco en ella, pero existe esa Andalucía. Esa Andalucía en la que un colegio del Opus Dei manda a su hijo y a su hija a un acto para apoyar a la Guardia Civil, para apoyar la represión, para apoyar eso que entienden como una grande y libre. Esa Andalucía no me representa. Esa Andalucía es la que quienes nos consideramos anticapitalistas, revolucionarias, demócratas, queremos transformar, queremos otra Andalucía, otra Andalucía que se está mostrando solidaria con Cataluña, que se ha mostrado solidaria con otros pueblos, que se ha echado la calle esta semana apoyando el referéndum, defendiendo el derecho a decidir, defendiendo libertades básicas. Y la Andalucía que esperemos, cuando me plantea el compañero, que si hoy es Cataluña, mañana Andalucía, entendemos que sí, que mañana tiene que ser Andalucía, Canarias, el RIF, Castilla, Aragón, Cantabria, Galicia, País Vasco, todos los pueblos que sufren a un Estado heredero del franquismo. No lo olvidemos, que dicen que es una democracia, que dicen que hay libertad, estamos viendo que no, que se está retratando ese Estado español que ahora, podemos hablar del régimen del 78, pero que nace en el 39. Ese Estado español heredero de un régimen que asesinó a miles de personas, que nos impuso una dictadura, que anuló a los pueblos y a su gente y que en el 78 se dio una capa de pintura, nos lo presentaron como una democracia y ahora estamos viendo cuánto de democracia tiene ese Estado español, cuánto de libertad vivimos quienes sufrimos de ese Estado español y cuánto de autogobierno, vamos a entrecomillarlo, tienen los pueblos del Estado español. Comentaba el compañero que cuando se aprobaban los estatutos, el Estatuto Andaluz Reformado y tal, que se aprobó, y es verdad que se aprobó, la izquierda independentista defendía o el no o la abstención. ¿Por qué? Si mejoramos competencias, si tenemos más derechos que ahora no tenemos. Bien, ¿por qué decimos no, por qué les dijimos no o por qué pedíamos la abstención? Pues porque es una trampa, porque ese estatuto y el anterior, el que se aprobó unos cuantos años antes, era una trampa para el pueblo andaluz, porque ese estatuto lo redactaba la clase política en Andalucía, PP, PSOE, esa clase que solo reconoce una nación que es España y solo una soberanía que es la española, por tanto niegan la soberanía a Andalucía y al resto del pueblo. Pues esa clase política que redactó el Estatuto Andaluz, lo que no nos decía, o quizás no creen que sea necesario decir, es que ese estatuto redactado en Andalucía tenía que pasar por Madrid, y que en Madrid ya le darían el visto bueno a ese estatuto o a otro estatuto. Hasta el PP, bueno, Ciudadanos por aquella no existía, pero habrían defendido lo mismo, el PSOE, otros partidos, pero principalmente el PP, pusieron el grito en el cielo porque en el Estatuto de Andalucía se reconocía a Andalucía como una realidad nacional. No se decía que Andalucía era una nación o una nacionalidad histórica, como plantea la Constitución española, sino una realidad nacional, que en la práctica solo quiere decir que es una nación, sin soberanía política, sin un Estado propio, pero es una nación. Bien, pues el PP no quería un estatuto donde se reconociese Andalucía como una realidad nacional. Bien, ya Madrid hizo el trabajo que no hizo el PP en Andalucía. Se recorta ese estatuto y previo recorte de ese estatuto, cuando ese estatuto pasa por Madrid, pasa por las instituciones españolas, en Andaluzas nace, bueno, Andaluzas, quien está en la institución Andaluzas no representan al pueblo andaluz, pero bueno, ellos dicen que sí. Cuando llega a Madrid ese estatuto ha recortado, porque no le gusta, no le gusta al PP, no le gusta al españolismo más rancio. Y luego aprueban el Estatuto de Andalucía. Un estatuto de Andalucía que simple y llanamente, como el anterior, lo que hace reforzar en las cadenas, que venimos sufriendo, no desde el 39 ni desde el 78, desde hace 500 años. Viene de lejos, no es algo nuevo. En el 39 nació un régimen, en el 78 se reformó ese régimen, pero Andalucía tiene una mordaza y unas cadenas que pesan mucho y desde hace bastantes siglos. En pleno siglo XXI entendemos que quien se diga de izquierda, quien se diga anticapitalista, debería defender el derecho a autodeterminación, el derecho a decidir, y hay quienes en teoría lo defienden. Luego en la práctica, el actual proceso catalán, la convocatoria del referéndum, está demostrando que esa izquierda española, que habría que quitar el lado izquierda y dejarlo en españoles, que se ha quitado a la careta, el Estado español se ha retratado, pero esa izquierda se ha quitado a la careta. Porque además, para negar el derecho a decidir de Cataluña, hablan de federalismo, es que creen en una España federal, voy a decir nombres, Izquierda Unida, Podemos, etc. Que aquí en Cataluña, me alegra que Podemos se esté manifestando a favor del referéndum, que esté mostrando que no acatan lo que Madrid, el centro político del Estado español, dice que en Podemos Cataluña deben decir, o que los catalanes deben decidir. Pero la realidad es que esa izquierda, mientras cuando hay una manifestación por la libertad del Sáhara, o la libertad de Palestina, o de otros pueblos también oprimidos como los que están en el Estado español, defienden la independencia sin tapujos. El derecho a la autodeterminación sin ningún titubeo. Pero cuando se trata de un territorio que pertenece al Estado español y donde están como organización política, hay muchos peros. Hay muchos peros. Nos dicen que no apoyan el referéndum porque no ha habido un diálogo, porque no va a tener ningún tipo de validez, porque es ilegal, etc. Bueno, si hoy en Cataluña ese derecho a la autodeterminación puede ponerse en práctica, si el pueblo catalán está dispuesto a decidir su futuro, si no defiende el referéndum de Cataluña, simple y llanamente, ni defiende el derecho a la autodeterminación, ni cree en el federalismo, ni cree en la libertad de los pueblos, ni cree en nada que no sea el Estado de Cosa actual, el Estado español actual y el régimen español actual que viene desde el 78. A esa izquierda también habría que decirles que tienen un concepto de federalismo quizás mal aprendido, o quizás es que nos están mintiendo y nos toman por tontos. Porque entienden federalismo como plantean, bueno, queremos una España federal, o queremos que Cataluña siga en España. Y cuando dicen Cataluña dicen el resto del pueblo. Pero el federalismo, quienes entendemos que el federalismo significa que cuando un pueblo es libre, cuando un pueblo es soberano, cuando ese pueblo es un sujeto político con un Estado propio, entonces ese pueblo, ese Estado, decide federarse con otros pueblos, en total libertad, garantizando que si ese pueblo, en un futuro, deja de formar parte de una federación más amplia, puede hacerlo. Pero esta izquierda no defiende eso. Defiende que según el Estado español actual, las leyes españolas actuales, que niegan, si quieren un referéndum, plantean federalismo desde este Estado de Cosa. Es imposible una España federal teniendo en cuenta que la Constitución española, el carácter imperialista y neofranquista del Estado español, y si creemos en el federalismo, la única respuesta a esa creencia, a esa defensa del federalismo, es apostar. Porque cada pueblo sea soberano, se declare independiente, tenga un Estado propio, y entonces hablaremos de federalismo con los diferentes pueblos del Estado español, de la península ibérica, del Mediterráneo de Europa. Pero con España, no, es imposible. No hay posibilidad para ese federalismo. Y, bueno, después de esta crítica a esa izquierda, que yo ya no considero izquierda, y que se está quitando, ya no la careta de izquierda, sino ni siquiera de demócratas, porque están posicionándose con quienes no creen en la democracia. ¿Creemos que hay que apoyar este referéndum desde Andalucía? Sí. Porque seamos comunistas, porque seamos anarquistas, revolucionarias, pero creemos que va más allá de eso. Va con un concepto que usan tanto, pero que es tan clarificado como democracia. Cualquiera persona que se considere demócrata, que crea que el poder reside en el pueblo, tiene que apoyar este referéndum. Ya no vale... No, es que son los comunistas, o son las anarquistas, comunistas que están defendiendo el referéndum, algunos no, pero a eso no los consideramos comunistas, anarquistas, como en Cataluña, que desde CNT, desde EMBAT, desde organizaciones que luchan en Cataluña, están defendiendo el referéndum, organizaciones revolucionarias, con su carácter, con sus diferencias, pero están defendiendo algo tan elemental como un referéndum para votar sobre el futuro de un pueblo. Algo tan sencillo como eso no se está reconociendo por parte de esa izquierda, que algunos incluso se enarbolan en una bandera revolucionaria. Pues desde Andalucía, desde la izquierda independentista andaluza, queremos agradecer a Cataluña el poder que está demostrando en la calle, la respuesta popular, la defensa de sus derechos, la defensa de su libertad, y que si ese referéndum que se celebrará el 1 de octubre, y en el que esperamos que vote mucha gente, que se vote sí, ese referéndum facilita que Cataluña, en un futuro, pueda decidir si pertenecer o no a la Unión Europea, si salirse o no del euro, si seguir perteneciendo o no a una organización criminal como es la OTAN. Si ese referéndum posibilita algo que hoy día en el Estado español es imposible, apoyaremos ese referéndum y creemos que Cataluña con ese referéndum gana. Gana el pueblo catalán, pero ganan todos los pueblos del Estado español, porque el Estado español será más débil, porque la ruptura democrática de los distintos pueblos respecto al Estado español estará más cerca, porque este referéndum, que el seguro, simplemente por celebrarse, ya es un éxito, es un golpe a los pilares del Estado español, ayuda a que las distintas organizaciones, a los distintos movimientos de los distintos pueblos del Estado español, puedan el día de mañana seguir el camino de Cataluña, poder luchar por su futuro, poder decidir y que no nos digan si es legal o no es legal. Tenemos que plantear si es legítimo o no es legítimo. Si un pueblo tiene que obedecer a unas leyes injustas e impuestas planteadas por una minoría sobre una mayoría, esa mayoría está decidida a luchar por su futuro y a demostrarlo. Para terminar, y coincidiendo con el compañero también de origen andaluz, aunque hoy viviendo en Cataluña y defendiendo el derecho de Cataluña a decidir su futuro, pues también quiero terminar con una cita, un texto de Blay Infante que se titula La Patria Españolista y, bueno, para quien no lo conozcáis, Blay Infante fue líder histórico del nacionalismo andaluz, fue un referente y lo sigue siendo teórico para la soberanista andaluza, para la revolucionaria andaluza, porque no solo era soberanista andaluz, no solo defendía a la soberanía andalucía, también era un revolucionario que defendía que la tierra de Andalucía fuese para las trabajadoras andaluzas, pues por eso lo asesinaron en el 11 de agosto de 1936 en una carretera de Sevilla por defender una Andalucía libre, libre de España y libre de capitalismo, por eso lo asesinaron el 11 de agosto de 1936 y por eso seguimos luchando hoy, les quieren dependencia andaluza, por seguir construyendo esa Andalucía libre, socialista y feminista. Voy a leer un fragmento de ese texto porque creo que con lo que está pasando en esta semana en Cataluña es bastante clarificador. Dice «¡Qué tristeza! Y aún hay andaluces españolistas, andaluces que ante las ansias libertadoras del pueblo catalán gritan con inconsciencia imbécil la unidad de la patria, nos dirigimos a vosotros, andaluces de verdad, andaluces de verdad porque es este título expresivo de agobiador de sufrimiento, andaluces de verdad porque constituís las clases más numerosas de la sociedad andaluza, andaluces de verdad porque en las clases plutócratas e industriales andaluzas la sangre de Andalucía no está pura como en las venas nuestras, sino que fue mezclada con la de extraña gente cuyos atavismos étnicos absorbieron la generosidad de la sangre nuestra. Nos dirigimos a vosotros, andaluces de verdad, 95% de la población andaluza, jornaleros, pequeños terratenientes, artesanos, sufrís de clase media. ¿Por qué llamáis patria a esa España? ¿Qué paternales desvelos tenéis a España que agradecer? ¡Viva Andalucía Libre! Y visca Cataluña Iura. Bueno, ya tenemos también otra pregunta con otra respuesta. Sí, estamos sirviendo de ejemplos a gente que está pensando lo mismo que nosotros y que quizás nosotros vamos un poquito más avanzados que ellos y esperan lo que pase aquí para tomar sus decisiones. sus decisiones. Evidentemente, nosotros os apoyaremos, ya seáis andaluces, ya seáis aragoneses, ya seáis valencianos, etc. Todo el mundo tiene derecho a decidir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!